Si ya te vas a ir, que te vaya muy bien Dices que no me quieres, dices que no me amas Pues que te vaya bien, si no me quieres más Comienza tu camino, más no mires atrás No te dejas al olvido Siempre estás repitiendo, que ya te vas a ir Que no me quieres más y no te largas Aunque te quiero mucho y no voy a rogarte Perdóname cariño y cada quien por su parte Si no me quieres más Comienza tu camino, más no mires atrás Lo que dejas al olvido Siempre estás repitiendo, que ya te vas a ir Que no me quieres más y no te largas Aunque te quiero mucho y no voy a rogarte Perdóname cariño y cada quien por su parte Aunque te quiero mucho y no voy a rogarte Perdóname cariño y cada quien por su parte Dice no me quieres más y no voy a rogarte Perdóname cariño y cada quien por su parte Oh, no quiero más y no voy a rogar Perdóname cariño y cada quien por su parte La quien por su parte